Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Mario, me gustaría que le hicieras alguna palabra. Gracias por ver el video. Gracias. La duda del tirón es entender más a Carmen, es conocerla un poco más, es entrar en su corazón y eso es una experiencia tan gratificante como única. Así que solo me queda decirte que gracias Carmen por la voz oscura. Gracias a ti. Gracias. Y ahora quería leeros el poema que da título a su poemario, La voz oscura. La voz oscura de la mañana aúna tu recuerdo con mis lágrimas. En estas horas silenciosas añado tu risa en los cristales, tu mirada de mar embravecida, el olor del café con el que me amantaste, porque tus pechos se convirtieron en descalzo. Gracias. Si hubieras sabido que te rondaban los fantasmas, te quemó la casa y el humo no salió por la ventana, pero la ceniza nos visitó de sombra. Nunca entendiste que a mí no me importaban los espejos, que la lluvia era mi reposo y que mi fuerza nació de tu sangre encadenada. Y a continuación nos quiero presentar a Alfredo Piquet, tú has dicho el título. El título de este poemario yo se lo debo a Alfredo. Cuando yo le pedí que me hiciera el prólogo, generalmente pides que te haga el prólogo a alguien que te conoce. Y Alfredo me conoce perfectamente a través de mis poemas, porque debo de reconocer que todos estos poemas yo los he escrito desde hace 7 años que voy al círculo. Tengo que agradecer a Alfredo y a mis compañeros del círculo este poemario, porque ellos me han expresado, me han corregido, me han alabado, me han denunciado, absolutamente de todo, y gracias a ellos nacieron los poemas uno por uno. Cuando yo le pedí que me hiciera el prólogo, le mandé el manuscrito y le dije, no sé, tengo aquí un título, pero no sé qué poner y tal. Y enseguida me contesté y me dijo, ¿qué es que el título está? Dice, el título es La Voz Oscura. Dice, pues tiene razón, es La Voz Oscura. Entonces el título se lo debo totalmente al cero. Os presento a Alfredo, Alfredo Piquet Garzón. Tengo que leer porque son muchas cosas que llevo en el acuerdo. El licenciado en filosofía y letras, graduado en artes aplicadas, ejercicio artístico, doctor en Bellas Artes por la Universidad Constitucional de Madrid, coordinador del aula de cuentos de poesía del círculo de Bellas Artes, organizador del ciclo de poesía Odisea y libertad sordo, un mítico cartel poético en Madrid, que recomiendo a todo el mundo que vaya, organizador del ciclo de poesía Odisea. Tiene publicados bastantes poemarios, entre ellos, paleografía, marco resaltar, memoria de náutracios, posturo nombre, circe, elegía, que yo recomiendo que si lo veis en la feria de libro de Madrid, los paseáis por ahí, los paseáis, porque son maravillosos y de un nivel que ojalá no alcanza algún día, que creo que no va a ser. ¿Qué cajeta? ¿Qué cajeta 1003? No, ¿qué cajeta? Nos tenemos a ayudar. Claro que sí. Os hablo de la SER 137. Y ahora ya vamos dejo con él y con sus palabras. Al tele. Bueno, muchas gracias. Espero no alargarme demasiado porque yo soy dado a enrollarme y no tengo que decir que me trae hoy aquí la amistad con Carmen, que empieza a ser larga ya y con algunos años, como ella ya ha explicado, compartiendo tarea en el grupo de poesía del círculo, disfrutando también de su experiencia, de la aprecio y las invitaciones de la tertulia poética del desván. Y la verdad es que de la mayoría de sus miembros. Y sobre todo, no hay que decir que me trae la calidad lírica y literaria de su autora, que me ha confiado el prólogo del libro y me ha invitado a presentarla. Charles Chivik, poeta serbio norteamericano, aconsejaba a los jóvenes poetas construir un discurso poético propio que prescindiera de discursos elaborados sobre imágenes y metáforas propios. Les aconsejaba también no contarles a los lectores lo que ya sabían sobre la vida, porque no debería haber, lo he dicho, lo hemos dicho más de una vez, no debería haber profesionalidad en la poesía. No debería haber mecánica, en poesía, repetición, deliberada, la construcción sintáctica, ni recurso a un lenguaje ya codificado puesto previamente en conserva. La poesía debe ser esencialmente verdad, sinceramiento e incluso desgardo, como constatación, seguramente, de lo transitorio, de lo escaso, de lo rápido, de lo contingente de nuestro tiempo personal. También, además de Charles Chivik, también más, Jacob, poeta, dramaturgo, pintor francés, aconsejaba a los jóvenes poetas y estudiantes dirigirse hacia la belleza y la virtud como respuesta a una pregunta sobre el significado de la lírica. Y aclaraba también que trabajo significa soledad. Fernando Pessoa decía que la poesía era su manera de estar solo. En una de las cartas a su alumno, Franz Javier Capu, Rilke, Rainer Maria Rilke, le dice, las obras de arte son de una soledad infinita. Y Ada Salas, la poeta Ada Salas, escribe que todo poema nos aleja, nos mata un poco para la vida en común, y nos afirma en la soledad, porque nos hace crecer en una dirección contraria a la que compartimos con los demás. Y sin embargo, nos conduce hacia un punto de lucidez que nos ayuda a comprender y a comprendernos. Escribir, dice, es defender la soledad en que se está. Es una acción que solo brota desde un aislamiento, pero ha dicho María Zambrano, un aislamiento comunicativo, comunicable. Se explicaba ya Carmen García en su libro anterior, Los sueños del escorpión, que escribir poesía es sentir un amor desesperado por algo, por alguien, por una, incluso, tal vez por una mísera piedra abandonada en la calle, tal vez por esa piedra pequeña, ese guijarro humilde de las carreteras al que cantó León Felipe. Soñaban los androides de Philip K. Yeeke, porque habían visto cosas que nosotros no creeríamos. Y sueñan los escorpiones de Carmen García, y aunque sus sueños sean profundos, tal vez sean ingratos. Y cito, y quizás sean también las historias ancestrales las que se enlazan a los sueños, porque están en el subconsciente colectivo y afloran en el poema. Los cuentos destinados en el pasado secular, quizás, a una arcaica, a una antigua invención didáctica, al imaginario infantil, formulados y reformulados, tal vez, en el romanticismo, constituyen una historia interna, una intrahistoria, cuya esencialidad similar o paralela a la del poema. Y en esa medida también lírica, los cuentos, los mitos, el casi, casi ineludible final feliz, que plantea una alternativa, una visión que quizás nos redima, nos resaza de su carga negativa. Y ese es precisamente su fondo lírico, su fondo poético. Por eso, la voz de la memoria, no solo la del mito o del cuento o de la literatura, es también, colectivamente, la voz objetiva de la historia, como explica Carmen en su libro y en sus poemas. La voz de la historia, ese debería en absoluto, que es la historia de la humanidad, con mayúsculas, significado en esas fechas relevantes, como títulos de algunos de sus poemas, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, o la sacudida juvenil del mayo de 68, francés. Pues sobre esos mimbres, sobre esos mimbres, se construye poco a poco la autenticidad del trabajo poético de Carmen, su sinceridad, su calidad, porque no cuenta lo que ya sabemos sobre la vida, ni corta y tela discursos previamente elaborados, como recomendaba D'Alcimic, y como en aquella pintada callejera que decía, tengo un alma y está cargada, pues ella tiene dos, ella tiene dos, y están cargadas de un futuro que, como el de Celaya, tal vez sin esperar nada personalmente exaltante, dice que es quien es, y pide ley para aquello que siente excesivo, y nos apuntamos al pecho. Pues, en la paulatina construcción de su poemario, dividido en cinco libros, se revela esa coherencia temática, esa, precisamente, esa voz oscura, decía Genaro Tarell, ese monólogo de sombras que llamamos poema. Y el título se hace evidente y es revelador y se ha explicado aquí ya de una visión crítica, yo creo que incluso doliente, que subyace en esos versos como síntoma también de la sensibilidad lírica de su autora. Y de Carmen García, la mención de cuyo ya extenso currículum yo sé innecesaria completamente, y porque además de él se tiene buena nota aquí en Torrejón, pero sí diré que se sitúa ahora con absoluta solvencia, con este nuevo libro, frente al espejo, sobre el que exhala y proyecta esa voz oscura. Recordábamos en nuestro prólogo del libro a Patti Smith, a la cantante Patti Smith, cuando decía que uno tiene que ir por la vida intentando mantenerse saludable, siendo feliz como se pueda y buscando hacer lo que se quiere. Y no es mal consejo, realmente, aunque quizás detrás de esa opinión práctica y un poco de andar por casa, las cosas sucedan tal vez a otros niveles más complejos o tal vez más profundos. La propia Patti Smith, ya de 72 años, cambió lágrimas mutuas con Johann Baez, con Johann Baez, 77 cumplidos los de Johann Baez, en un recital último muy reciente en Alemania, porque transcurrió efectivamente el tiempo de la vida, transcurrieron incumplidos los sueños de juventud y el tiempo ineluctable, ineluctable, certificó lo decímero del ser humano. Bueno, que la felicidad es decímera y como cierta amargura siempre impregna la vida o parte de la vida, lo sabemos, son tal vez los rubales comunes, a modo de reflexión existencial de la sabiduría popular y esa experiencia de la vida, precisamente. Pero, sea cierto o no, como decía a la sala, que el poema nos aleja un poco de la vida común, quizás el poema identifica dos conceptos distintos, haciéndolo uno solo, que es tiempo y realidad. En definitiva, la vida es tiempo y es lo único, lo único de lo que realmente disponemos. Pero quizás escribir sea vivir a otro nivel, en otra capa, a veces una capa por encima o a veces una capa por debajo, una capa más profunda, porque escribir una realidad más veraz, como algo fundamental, como lenguaje común, que debe ser comunicado en su hondura y lo transforma en algo más hondo, más auténtico, más épico y más bello, también más bello. Y es cierto que no todo es poesía, pero es preciso que los acontecimientos de la vida, en su transcurso, preparen en ocasiones, avatares, procesos, ocasiones, que erosionen un poco esa superficie, esa facticidad, y lo que es más cotidiano, más rutinario, para que lo que sucede en profundidad aflore, pueda aflorar y pueda manifestarse de algún modo. Las palabras asocian sus conceptos, sus significados, a veces, impensablemente, y dan con otra, con una especie de hallazgo, de revelación, de epifanía. Y yo cito ahora a Carmen García, ella dice, la turbia amapola de nuestro corazón, ese significado profundo. Y ese compromiso, esa introspección, es, efectivamente, el hambre, el hambre del poeta. Porque es, en definitiva, el poeta el que recorre, y cito también, ingrávido, las calles absortas, y se inspira en musas, lanza carnal y proletaria, como nómadas construyendo palacios de cartón, dice Carmen, su bella, bella descripción de la tarea del poeta, doy fe, porque no recuerdo a nadie que haya hablado de la ingravidez del poeta, cuando es esa, precisamente, una de las cualidades esenciales, inherentes a su propia entidad, a su trabajo, a su idiosincrasia. Por tanto, todo, todo está aquí, en esta voz oscura, que nos extorsiona, amenazando con contar la verdad. Con contar la verdad. No podemos mentir a la poesía, ni desde la poesía. Hay, aunque dice que se escribe siempre desde un yo poético, pero hay una concesión íntima siempre, en cada poemario. Y tras la poesía, en su fondo hay obsesión, odio, quimera, cuentos, secretos, rutinas, derrota, furia, memoria, olvido, esperanza, esperanza incluso. Todos esos momentos que se perderán en el tiempo, como lágrimas, en la lluvia, sueños. O tal vez, y como aquel buenos días, con que la saudaba François Zagán, en circunstancias muy diversas, y tal vez de una manera casi imperceptible, incluso la tristeza, incluso la tristeza. Dijo José Ángel Valente, escribo desde un naufragio, escribo sobre el mar, escribo sobre la latitud del dolor. Porque Ulises, Ulises, se niega al olvido. No habitar donde habite el olvido, sino hacerse a la mar. Ulises se hace la mar una y otra vez, y se obstina en la memoria, en la memoria. Y dice también Octavio Paz, la poesía en sí es un testimonio de la desesperación y del dolor, pero también, pero también del éxtasis. Por tanto, escribir poesía supone la contemplación del mundo como un suceso personal propio. La voz oscura que exhala este libro es esencialmente semántica, significada, que añora, aflora y emerge sobre lo cotidiano de las cosas, decíamos, que comunica, que se imbrica en la conciencia común, en esa expresión plena y profunda de lo existencial, del compromiso y la sinceridad. Poesía es acontecer íntimo, pero también memoria y experiencia colectiva de todo ello. Como expresó Pedro Salinas, en todo más claro, eche por donde eche, vía el San Francisco o vía de poderes, todo poema digno acaba en iluminaciones. Voz oscura y, en definitiva, luminosa, si se me permite, el oxímono. La conclusión extraída, por tanto, se parece al consejo de Patio Smith. Volver a la superficie de las cosas, que resultó ser más valiosa gracias al exégesis de la voz de la memoria, del mito, del poema. Mantenernos saludables, por supuesto, ser felices en cuanto se pueda, intentando hacer lo que realmente queramos. En resumen, vivir, vivir siempre, aunque lloremos conscientes al cabo de los años, en el hombro de Joan Baez, porque en definitiva, nuestra vida, aun soñada, aun contingente, cito, se alimenta del secreto de mil versos. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias a Alfredo, de verdad. Recomiendo a todo el mundo que se lea su prólogo, porque cuando me lo mandó, me dijo, ¿qué te parece? Tengo que cambiar algo, quitar algo. Y yo estaba tan abrumada, que dije, madre mía, ¿qué vas a quitar? Nada, por Dios. Me haces un honor tremendo, ¿no?, escribir este prólogo. Y entonces, bueno, pues ahora, como quiero compartir todos los poemas con mis compañeros de la texturía, voy a ir llamando para que leáis mis pequeños poemas. Ya he dicho que el libro está dividido en cinco partes, porque yo siempre veo las cosas en segmentos, ¿no?, no sé si a vosotros lo pasas, pero la primera parte no es que sea medio poético, es que soy yo, porque el libro lo lees, pero los poemas son. Entonces, Salmen, por favor, si me haces el favor. Salmen, Dori y Cecil, ¿podéis tenerlos tres? Sí. 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 Bueno, yo no quiero decir muchas cosas para no quitar tiempo a mis compañeros, pero te quiero felicitar la de lo más hondo y creo que es un poemario que merece la pena que todos lo leamos, pero más allá de la superficialidad de las palabras, ahondando en lo que nos quiere decir Carmen. Y yo quiero decir que yo tengo un cajín con los poemas que me oigan, una contienda como María Jesús, que se dice para mí, que se dice para ti, que al final Carmen me ha publicado este y creo que me retrata perfectamente y me siento muy identificada con él. Se titula Cepúsculo. Me acongoja el Cepúsculo derramando su luz incierta sobre mis pasos. Me pesa en la orfandad y el tiempo, losa e indiscutible, totem milenario que no sucumbe a mis sacrificios. Bordeo, onírica, los tesagios de mi nacimiento en las horas inquietas del atardecer, cuando todo eco es recuerdo, porque allí está su nombre, en ese horizonte salvaje que enviada a mi retina y nada me salva de la oscuridad. ¡Felicidades! ¡Ay, la verdad! Pasiones. Cuando la ciudad se adormece en su soporte clandestino, el silencio roza los tejados con dedos fantasmales. Emergen entonces poesas recorriendo ingrávidos las calles azotas, musas de danza carnal y proletaria, nómadas construyendo palacios de castón. Vagan por los callejones alegres profetas de los címeros con el deseo cincelado en la piel. Y yo les observo desde mi espejismo roto, añorando esa urbe, esa urbe nocturna y cebril, donde ya no habitan mis pasiones. Enhorabuena Carmen, enhorabuena Alfredo por el prólogo. Y yo solo voy a decir una palabra a los presentes. Leando. Antes de que lea el poema, pude decir que yo abro, como la panzón, para más a mensajes, y yo abro que la puso cuenta. ¿Hinizo esto? Declaración. Me cansan las palabras agrupadas bajo el signo inequívoco de la solemnidad. Me aburren los vocablos retóricos, la cultura lapidaria, los popes, los santones, los narcisistas y los idiotas que encubren sus miserias. Me asfía la falsedad del ego, la vanidad del artista y el supremo ejercicio de la hipocresía. ¡Qué inagotable delirio sin terminar! En la segunda parte del poemario, todos y todos creo que es un observador de la realidad. Creo que todos somos un poco la palabra esa francesa. ¿De dónde se voy a pronunciar bien? ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Voy bien? Todos observamos lo que nos gusta escribir porque la forma de pronunciarse a las personas a veces no es la forma en la que hablas. Para saber muy bien cómo son las personas también me gusta observar, no solamente escuchar. Y de esa observación pues estaré en la mayoría de estos poemas. ¿Patro? A la que tengo de agradecer enormemente que me he llevado al círculo. ¿Alberto? Mi nombre es un atentista que se puede llamar a mí. ¿Por qué ha tenido el dolor? ¿Alberto? ¿Alberto? Gracias, Carmen. Por esta noticia. Pero a mí me dice que está la luz de su futuro. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto me se me acaba de ocurrir. Carmen ha abierto de nuevo la casa de los... Iba a decir de los cruenos, no. De los versos. Con sus dos almas y ha dejado brotar los sueños del escorpión para que hable más fuerte con esta voz oscura. Esa con la que Carmen nos traerá más casas de versos por abrir. Y escribir. Y este es el poema que me ha asignado. Muy bélico. Titula Batalla. Hay batallas que se pierden antes de empezar. Sonidos estridentes rasgando tímpanos. Laberintos artificiales que atrapan. Ríos ocultos arrastrándote al abismo. Precipicios eternos por los que caer. Voces turbias, abrazos asfixiantes, besos envenenados y engañosas canciones de amor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen, como siempre, abriendo camino al andar con sus títulos y sus poemas profundos y bienes de contenido. Y me ha dado aquí un poema que no puede ser reducido pues es menos interesante. Y se titula obsesión. Ancló su locura a otro cuerpo sin saber que el mañana no traería sus palabras. luego todo fue infierno en la turbia amacola de tu corazón. Eso es lo que se va a hacer. Gracias. ¿Ha venido Pilar? Sí, es que me ha ido. Pilar y Ramona. Estos dos poemas también presenten las tapas. No, 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 no. Bueno, buenas tardes y yo qué decir, estoy en esta materia, darle las gracias a Carmen, a la otra Carmen, a la otra no se llama Carmen, a todas ellas que escriben poesía, lo cual yo no soy capaz de hacer, aunque tengo hechos y nada más. Así que me encanta leer la poesía de mi compañera. Usted se titula Perdido. Cuando no hay hogar al que volver, la vida es un océano, las mareas arrastran, las corrientes hunden, la tempestad ahoga, no hay playa tranquila, un viento en calma, solo quieres poder llegar a puertas y amarrar tu barca siempre a la deriva. Enhorabuena, Carmen, si sabe que ya le ha leído este poema, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Como a mí he visto yo, generalmente titulo los poemas con una sola palabra. A veces es muy difícil encontrar una sola palabra para clasificar el poema, pero a mí me gusta, ¿no? Como darle su nombre a cada uno. Y ahora quisiera que Maribel, que está por aquí por el final, amiga y compañera, que además siempre trabaja muchísimo en los poemarios de todos, y pone música a todos nuestros poemas, algún día de estos a ver si publica un CD o algo con todos nuestros poemas publicadas. ¿La veis que ella es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Los dos poemas que van a leer Maribel y Juana pertenecen a la tercera parte del libro. En la que habla del deseo. Del deseo carnal. Ya hay muchos deseos, pero el trabajo del deseo. Este poema se titula Vendrá la noche. Pronto vendrá la noche. Los árboles timbrean el viento del norte. Las nubes desbajadas arrojan mi soledad. Hubo un tiempo donde el frío, bajo el temprano carecer del invierno, aventuraba el deseo. Los labios invitaban al beso. Al abrazo sin promesas. A la risa en la columbra. A la proximidad de un cuerpo que despertaba. Donde quedó aquella mirada entre el humo de los cigarrillos. Donde sale de Calicia el susurro de unas manos. La palabra rozando la piel. Pronto vendrá la noche. Y yo diré en la excepción. Aplausos. 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 Bueno, yo, solo, como dice Sergio, una palabra. Gracias. Gracias, señor. Amarte. Para amarte, no me importa la última letra de las palabras. Femenina, masculino, son solo sonidos enredados en tu piel. Déjame descubrir otros vocablos más certeros. ¿Ahen? ¿Ahen? ¿ usually? ¿W o? ¿Por qué avez hermí en la vocal thìa? Aplausos. ¿ミ quem myする poemas? Me ha animado. Porque además este poema este poema va dedicado a mi marido y también está en la parte de mi aquel deseo vuelve una y otra vez a enroscarse en mi como una serpiente la luz saboreando su cuerpo no se borra de mi retina asombrada contemplé sus manos en arrobo cuando no llegaba nunca el agua y en tu vientre se ensataba mi locura que hermosas horas perdidas en ese círculo único y eterno de nuestras bocas que los poetas nos desnudábamos que no teníamos que mentir nos cubríamos con dios poéticos y todas estas cosas pues no pues eso sin emocionar muchas veces y ahora pasamos a la parte del libro que habla de la historia de mi concepción de la historia a mi me asombra mucho y me llaman mucho la atención las revoluciones como cambia el mundo en una revolución o como parece que cambia o como para que solamente cambie nada tiene que haber una revolución pero siempre cambia algo que digamos que son los mismos sueños con distintos historiales pero vamos revolucionando yo te llamo a María José Jiménez que está por ahí y como han venido unas compañeras mías del círculo de Bellas Artes me gustaría estos retos para que saliera yo señor y que saliera Ana por favor no hay opción no hay opción no hay opción no, no, pues que no dudes que salgan que salgan ayúdalo no hay opción pasea el zar el finismado descansa su soberbia la tarina sobrevive entre algodones el fareli y su desgracia el gran pop predice sangre en la vieja roja no quedará el palacio de invierno para los hambrientos ni las dachas comijarán a los deseredados un nuevo orden brilla rojo sobre la estepa ahora somos soviets somos fuertes somos implacables en Exat en Burgo enterraremos la desidia el invierno enseñará sus dientes blancos a nuestros enemigos y cuando llegue la caída seremos inmortales yo la enhorabuena por el libro que te la he dado así que te doy la enhorabuena por poder disfrutar de esta presentación que te la merecías y así de bien acompañarla hombre la otra no se puede hacer por la pandemia pero la podéis seguir viendo en Youtube en Youtube es que no lo he jajaja jajaja una fecha que igual os suena no pasarán pero pasaron sembrando de rosas las tapias de los cementerios inundando de incienso las calles ametralladas clavando flechas anugando tubos rezando bajo palio en el corazón de la ciudad un águila feroz devoró la esperanza lloraron las mujeres los niños y los viejos enmudecieron las acacias al son de himnos militares y todo fue hambre estraperlo con sentido carne al mejor postor dolor de derrotado porque pasaron arrasando sin piedad la dignidad de los vencidos de los vencidos de la ciudad de la ciudad es muy buena salud saludos de la ciudad de la ciudad Muchísimas gracias por este poemario, por su exposición personal y su exposición histórica. Y bueno, no he venido preparado para que pueda recibirse más a la altura magnífica. En las calles de Praga, la primavera huele a viento. México se desangra por las esquinas de sus tres culturas. Berkeley, burguesa y capitalista. Ahora basta más en el ser original. Un rojo y naranja ciega a la selva de Vietnam. Nuevos dioses tatúan las paredes de la adolescencia. Y París, y en nuestro París, es una fiesta donde la lluvia blanda los padecen. Y llegando a la última parte del poemario, ¿en qué no sé si ha venido Celene? ¿Ha venido? No. No, no. A lo mejor venía tarde. Pues yo le había guardado aquí un poema para Celene, pero como no ha venido, y también me gustaría que tuvieras algún poema que quisiera leer. Voy a leer. La última parte está dedicado a la muerte. Yo siempre he tenido muy presente la muerte desde que yo era niña. No sé cómo será, pero siempre he tenido muy presente la muerte. Y desde que se va frente a la que quieres, pues todavía más. Entonces, este poema está dedicado a mi padre. Quiero decir que todo el poemario está dedicado a mi madre. Se lo pongo en la primera página y digo a mi madre tan bella, tan fuerte, tan imperfecta. Mi madre era una mujer muy guapa, muy fuerte y muy imperfecta. Yo algo he sacado de ella. No hay toda la imperfección. Y, sin embargo, se puede dejar va dedicada a mi padre. Se titula Te fuiste. Y a ver si es capaz de leerlo, porque yo soy lo relativo a mi padre y mi madre, pues no suele ser capaz nunca. Te fuiste. Por el camino inhabitado de la noche más oscura. Senda silenciosa, oculta siempre con muchos delirios. Este yo tardío, que no cumplió sus promesas, se recuerda, mientras la luz traspasa las hojas en una danza continua catanicia americana, arañando visoras en la luminosa tarde de todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Para los que quieras, con un pequeño recital. La voz oscura. La voz oscura de la mañana aúna tu recuerdo con mis lágrimas En estas horas silenciosas añoro tu risa en los cristales Tu mirada de mar embravecido El olor del café con el que me amamantaste Porque tus pechos se convirtieron en escarcha Si hubieras sabido que te rondaban los fantasmas Se quemó la casa y el humo no salió por la ventana Pero la ceniza nos vistió de sombra Nunca entendiste que a mí no me importaban los espejos Que la lluvia era mi reposo Y que mi fuerza nació de tu sangre encadenada El mismo poema y ese poema necesariamente va a dedicarlo a mis años Y yo también Entonces bueno, pues este es mi poemario Ya se ha dicho que me ha costado como 7 años Creo que tardaré en publicar años otro poemario Porque estoy de la opinión que los poemarios no deben de salir como el turno De verdad, no sacar uno cada año Oye, que lo haga, pero yo no Pero yo no Entonces creo que la poesía Me la habéis oído infinidad de veces No es elicista, sino minoritaria Creo que la mirada del poeta es distinta a la mirada de otras personas No es elicista, no es elicista, sino elicista Diferente El poeta tiene necesidad de expresar No sé por qué Pero tiene necesidad de expresar No solamente lo que siente Sino lo que ve Lo que anhela O lo que odia Porque en un poema como he dicho antes A veces las temparadas Y a costas, a costas No te vale para nada Pero te pierdas ni a gusto Es como cuando lloras, ¿no? Por algo Te da la rabieta Y lloras He leído en una En una revista del corazón En una revista del corazón A un cítico Una frase de un cítico No me acuerdo el nombre Lo iba a apuntar Pero al final no me daba tiempo Que decía Que la A veces me acuerdo Es una frase de un cítico Que la física Con su cía En explicar Con frases fáciles Algo difícil de entender Y que a él le gustaba la poesía Porque la poesía era precisamente Lo contrario Era explicar Con frases difíciles Algo que era fácil de entender Que son los sentimientos universales Que tenemos todos De amor De odio De amistad De deseo Y me ha parecido muy curiosa Esa definición De poesía Bueno, para que veáis Los de ciencia También A ver ¿Qué tal de hablar? Y la verdad es que no tengo nada más Que decir O que me alegra mucho Haber compartido esta tarde Con vosotros Que hayan leído mis poemas Porque a mí me gusta mucho Escuchar en otras voces Lo que yo escribo Creo que además mejora Cuando lees los demás Creo que mejora Y a veces Que bueno, ¿eh? Lo que explica Pero como solamente lo sabes tú Pues con una Te callas Y no entiendes nada Entonces, bueno Si alguien tiene algo que preguntar Desde el momento Ahora o claro Ahora o mamá O si tiene algo que preguntar Alfredo también A cualquiera de los demás Yo no voy a preguntar Pero sí voy a A decir Cuando estoy con vosotras Como he dicho antes Con otra Carmen Con Pilar Con los compañeros Así como lo hacía antes Porque ahora no soy capaz De expresar esas cosas Que expresaba siendo joven Y ahora no soy capaz Y es que cuando me voy Y digo Tengo que hacerlo Sobre todo cuando veo a vosotras Como he dicho De cómo os sale Y yo no soy capaz Así que estoy muy contenta De oírlo Pero a la vez Me da rabia No poder hacerlo No sé Porque sabes Todas cuestiones De coger el lápiz El papel Porque de tanto Para escribir poesía No se necesita nada Y si tienes buena memoria Ni siquiera lápiz Y papel O sea Si tú te acuerdas Te imagino Que te pasará No, no, no 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 A veces Si imaginas Que a todos los que escribís Pues nos pasa lo mismo Teniendo una que es un papel Segura que existe Sobre que bien De todo Intentaré Has dicho que has hablado De siete años El anterior poemario ¿Cuánto te hablaste? Bueno, es que ese poemario Es un histórico Cuando lo has hecho Una cosa es cuando se publica Y otra cosa es cuando se... Cuando lo has hecho a la vez No, no, no Porque ha habido muy poco No, ha habido... El otro poemario Todos los poemas Estaban escritos ya Yo ya llevo en la texturía Poética del Iván ¿Cuánto? Trece, catorce años Catorce 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 años Entonces cuando surgió La Conciencia de la Fuerza Que me dijo que publicara Yo abrí el baúl y le dije Bueno, a ver aquí que tengo De todo lo que he escrito Para leer la texturía Poética del Iván Y de todo lo que tenía Escrito antes Estos son de los últimos siete años Estos son de los últimos Desde que tengo mi nombre Porque todos estos poemas Menos uno Reto a quien quiera Que se lea al formario Que descubra cuál es Que no lo voy a contar Cuál es el poema Porque además Es un poema Que está escrito Con dieciséis años No, no, ahora tengo una piña Es el único que no está escrito En estos siete años Que llego yendo al círculo Que bueno Voy a explicar aquí A mis compañeros Que el primer día llegué El poema A todo el mundo le gustó muchísimo Que está en mis dos almas Que está en mis dos almas Y me va Yo estoy encantando Hasta que llegué El segundo día Llegué el segundo día Leí el poema Y dijo Eso es un lugar común Eso es un lugar común Para quien dijo Que mal Tú estás mal formado Mi salida Llegué una depresión O sea Me ha puesto el caramelito Pero luego me ha citado el caramelo O sea Que aquí hay que trabajar Aquí no se habla De que no existe Buena No se trata 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 Para que te anime Claro Lo que decía Que todos estos poemas Los que habéis escuchado En otros momentos Y los habéis corregidos No habéis escuchado ideas No habéis querido Yo he escuchado un poco lo que he querido Cuando me ha parecido Que lo he querido Y cuando no Que lo he querido Pero el otro Los unidos de la corpción Pertenece a la texturidad política Y primero Que era una frase Pequenita Que me hizo una ilusión Como cuando nació Mi primer hijo Guillermo Que está por ahí Pues igual Me hizo mucha ilusión Que me lo publicaba Además me lo publicó un amigo Y Y la publicación También fue muy bonita Y eso era todavía Desde mi adolescencia Que ahora lo leo Y un poco Y yo me digo Mira que escriben Estas cosas Que repito Adonancias Que repito palabras Pero ya está publicado Al que queda Y se ha bonito Lo creo Con mis poemas Con mis hijos ¿Alguien más? No, yo no os quería preguntar Porque Bueno, yo conozco muy bien La trayectoria Y confirmo lo que dice Carmen Muchas veces El camino al círculo En el tren Tiene una facilidad increíble Para igualar cuatro palabras Y hacer un poema Y yo he dicho Este poemario Lo único que quería decir es Que he notado Un crecimiento Extraordinario Desde los niños De descontidón A la voz Que ha sido Un crecimiento Y que Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti y yo Siempre tenemos ideas Encontrada Respecto a la poesía Y a la cultura Y a todo eso Creo que no Que ahí vamos En el mismo camino Y a la paz No tiene nada que ver Que personalmente Esto es muy importante No lo digo Como yo siempre digo Lo de Soy poeta No soy poeta No somos poeta Yo creo que sí Esa es una eterna discusión Esa es una eterna discusión Que tenemos Y que siempre sale a decir Como no No se sienta poeta Pero escribo Pues también Vale Te lo digo Que vamos En este mundo De las palabras De las comunidades Yo creo que ya te lo he visto Pero lo digo otra vez En público Carmen dice Que ha visto Un crecimiento Yo no te reconozco No te digo Escuchas de Carmen Yo soy amiga de Carmen Yo más o menos Cuando he visto Un poeta Un poema He sabido Que era de Carmen Y si a mí Este poema Yo no me dicen Que es de Carmen Yo no lo reconozco En él Entonces imagino Que ha habido Por lo bueno O por lo malo María Cristina ¿Por qué se puede no reconocer? No, que se puede Luego te lo cuento Me ha encantado A mí este poema Mario me tiene fascinada Me gusta muchísimo Que no significa Que no me gusten los antelores Pero es curioso Como alguien puede Transformarse De un poema Yo A mí 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 Se ha visto más ¿Alguna pregunta más? ¿Uno más? Pues nada Entonces Vamos a dejar a Saussu Que no se tome otra melodía Para terminar Y deciros que estoy muy contenta Hoy Que hayáis venido Que me encanta Que hayáis venido mis poemas Que estoy muy contenta En este libro La verdad Este fue Mario Y Y Que me gusta De mí misma Para llegar a ser Por favor De ser Qué bien Muy 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 bien Una pregunta Ah Ah, los libros, ¿eh? Los libros para... Ahí, ahí. Ahí, primero, por ejemplo, la necesidad de la... No, no, no. No, no, no. No, no, no.